Pues gracias, adiós. Bien aquí, hasta aquí con mis hijas, porque hubiera que me mandaron para acá, pero no tengo yo, o sea, no me dieron una explicación. ¿No? Pues eso es lo que yo no entiendo. Igual no entiende ella, porque como tenía que revisar mi papelería, y o sea, el día 18, y ya el día 19 a las 3 de la mañana me estaban sacando ya mi inmigración, porque fueron dos jefes, los que estaban, fueron los que me dijeron que ya habían recibido orden para que yo tenía que ser 30, y a las 3 ya me estaban sacando, y yo les dije que yo no entiendía por qué, me dijeron, es que dijo, tenemos una orden, bien le bajaron todo, pero rápido, así me dijeron rápido. Y me decía que estaba contenta, le dijeron, no, le dije porque yo no sé a dónde voy, porque a dónde voy, yo no sé a dónde voy, entonces no estoy contenta. A dónde voy, yo creí que iba para allá donde mi hermana, pero no fue así. Cuando bajé hasta abajo me dijeron, tiene que decir, hermano, ¿a quién le dijeron? Porque ya está lo de su vuelo, me dijo, porque usted se va a ir deportado. Y por qué le dijeron, no, yo no entiendo por qué le dijeron, porque esa fue la decisión que tomó el juez, me dijeron. Y así es que se va a ir con nosotros. Era un, es un, sí de inmigración, los que hacen, como decía yo, los que deportan, porque era un, el señor de inmigración que me trajo, que iba manejando la camioneta, era un bajito, así molito, y el otro ya era un señor ya más grande, pero, y el americano. Pues se iba, igual, no quería venirse también porque no sabía nosotros para dónde ir, o sea, para dónde veníamos, ¿verdad? Y cuando nos dijeron eso, se empezó a llorar, se puso muy mal porque, la verdad, nosotros no queríamos venirnos para acá, porque si íbamos de aquí, con todos los problemas que llevábamos, y para volver a regresar, entonces, no, no era lo justo, ¿verdad? Dijo que ellos se iban al día de hoy porque, eh, que ella, pero que ella no tenía entendido que si yo podía irme, y una vez para allá donde iba con mi hermana, no al lugar donde yo estaba, porque era eso, es injusto con todo lo que ya me habían hecho. Claro, sí. Sí, eso es lo que yo pienso, es que tenemos que ver cómo asegurar de que cuando vengas, hoy no pude hablar yo con Bridget, pero que cuando vengas, que por lo menos te de con tu hermana, ¿verdad? Y para que puedas luchar, sigas, sigues luchando tu caso. Pero es algo extraordinario aquí en de que inmigración está a fuerza, que tiene que regresar, tiene que traerlo otra vez a tu hija y vos, es algo muy poderoso. Que el juez le está forzando a migración que lo haga. Entonces, es algo muy bueno, porque muestra de lo que ellos hicieron, es algo muy injusto. Sí, cierto, así es, porque no tiene que ser así, porque incluso cuando dijo el juez que yo tenía que estar allá, tenía que regresar yo, pero dice que me tenía que acompañar una persona de ICE durante todos los vuelos que yo hiciera. Entonces, yo tenía que entregarme hasta aquí a Guatemala, pero no fue así. Entonces, yo solo venía sola, o sea, que allá me mandaron de Chicago a Panamá, y creo que estaba en Panamá, no pudieron hacer nada, porque igual no venía nadie conmigo, y al venir aquí a Guatemala, también. Entonces, solo entré yo al aeropuerto, yo no tenía ni dinero para transportarme, para comida, o sea, dinero, pues, yo venía sin nada. Y ahí, no solo aquí tan peligroso, y yo venía con mi hija, o sea, que eso fue tan, es muy injusto conmigo, porque yo tenía que ser así. Pues, yo creo que sí, porque incluso me hicieron firmar una hoja, que también con lo que declaró mi hija, y lo que yo dije, pero también a mi abogada le dieron una hoja, pero no es tan rápido todo lo que nosotros dijimos, o sea, que ellos pidieron lo que a ellos les traía cuenta, no todo lo que nosotros dijimos. Entonces, yo también pienso eso, porque la otra señora que la niña cambió, yo sobre este caso, entonces a ella, sí, en cuanto terminó su caso, se lo dieron, lo ganó, porque tocó ese tema, y a mí me dijeron que yo no tenía que tocar ese tema, que ese tema era parte, entonces yo no, yo no conté sobre eso, pues, yo no conté nada, no le dije nada a la jueza. Y entonces, yo por eso pienso también, que por eso, y porque ya vamos a cumplir un año de estar allá también. Ah, pues, muy, así que muy mal, porque lo que nosotros contábamos, por todo lo que íbamos de aquí, fuimos nosotros, así que muy, muy, me portaron muy mal con nosotros, porque cuando nosotros llegamos, ya estaba ese caso, pero después que nosotros llegamos, pasó todo eso, y ya después ahí empezaron a, ahí sí que todas las residentes con que pasó en ese problema, a mí me amenazaban, me insultaban, me trataban mal, y yo se los decía a los staff, y me decían cuando quiera pasar algo más, entonces nos avisan, pero igual yo les avisaba, no me decían nada, incluso una vez por la mañana, la residente con que pasó ese problema, entonces me tiró una leche del microondas, así, a mis manos, y se los dije a un staff que estaba ahí mirando, y no me hizo caso, como así me ignoró, y muchas cosas que yo pasé ahí, que no, no, no era de mi agrado, pues, estar ahí, todo lo que nosotros pasamos, fue muy injusto, porque mucho tiempo también, y, y el caso me lo negaron, pero también, porque nosotros, pienso yo, porque vimos todo lo que pasó ahí, y ellos querían que nosotros no habláramos nada, pero, o sea, que como que una amenaza, para que nosotros no tocáramos ese tema, y a mí me hicieron firmar una hoja, pero esa hoja que le dieron a mi abogada, esa hoja no es la que yo había firmado, y que me dijeron que, si tocaba ese tema, ya me iba a meter en más problemas, pero como yo también, por miedo, yo ya no hablé más, y mi hija igual, por todo lo que ha pasado, entonces, le dio miedo de seguir hablando, entonces, dijo, mami, dijo, yo ya no quiero seguir hablando más, dijo, entonces, ya no seguimos hablando más, porque ella dio muchas cosas que realmente no tenía que pasar, porque nosotros teníamos que estar protegidas, no con todo esto que ya pasó, ellos, incluso cuando han llegado, últimamente llegó un periodista a ver, pero ya todo eso, y cambiaron todo lo que era el menú, el almuerzo, incluso tampoco dejan hablar, que no dejan a nadie que hable con ellos, luego les dicen que nosotros no tenemos derecho de estar hablando con nadie, solo ellos entran a mirar, y van custodiados, y no dejan que uno hable, o sea que, y nosotros nos tenemos que callar, nosotros nos tenemos que, y ellos se ponen bien con nosotros, y entonces, pero eso es solo por un momento, ya eso, ya después vuelve todo a la normalidad, porque no es fácil, todo cambia, pues con eso, que nosotros nos contábamos, pues con ese lugar, porque realmente nosotros, yo en mi caso, yo he sufrido demasiado, y para llegar ahí, entonces eso es incorrecto, porque si nos querían llevar ahí, pero el proceso que hubiera sido un poco corto, no, ya hablando ya de un año, eso no es correcto, porque no solo como nosotros, vamos con problemas, y ya, allá, ya, ya no se nos cuentan más problemas, y con mis hijos, así como yo, con mi hija, y eso no está correcto, porque incluso ahí donde estamos en el estado, es prohibido, dice que los niños tengan, que estén así sufriendo mucho tiempo, que estén así, en un centro de detención, como que si ellos fueran delincuentes, que hayan cometido muchos errores, y ellos son inocentes a todo lo que pasa, y eso es muy, muy, para mí es muy doloroso, porque mi hija, de haber sufrido tanto, y para llegar ahí, como dice ella, mami, es que yo no he matado, dice, yo no soy una delincuente, dice, yo nunca, dice, voy a olvidar esto, dice, en mi vida, porque yo nunca pensé que fuera esto así, dice ella, y con todo lo que pasa aquí, yo realmente, o sea, ya se sentía mal, porque como en su corte edad, y ya estando ya un año presa, dice, mami, no es justo, dice, pero, y con todo esto que nos ha pasado, y nos han hecho también, entonces, es una injusticia, ¿va?, porque no somos delincuentes, sino que somos seres humanos, que vamos a, ahí sí que, peligrando, salvando nuestras vidas, con toda la delincuencia que hay aquí, con todo lo que hemos sufrido, y es una injusticia, porque en vez de llegar con nuestra familia, llegamos a una detención, y eso es injusto, porque mucho tiempo también.